Creo que nada, gracias. La verdad que invade la emoción poder concretar que esta puesta en valor de este hermoso edificio que es tan histórico en la ciudad que nuestro intendente haya tenido la decisión política de brindárselo al ente y que a su vez aparte de brindarle este edificio al ente pensar en oficinas descentralizadas del municipio de poder que la Villa Balearia tenga un lugar para poder pagar sus tazas para poder hacer sus impresiones de tazas y que eso va a venir en marzo así que hoy logramos dar un gran paso venimos trabajando, hablábamos desde julio de este año con todo el equipo con todo lo que hemos hecho durante julio ahora que fue un montón y en paralelo ir trabajando sobre esta oficina, sobre esta nueva sede central Creo que el turismo merecía que Necochea lo pueda recibir en un lugar emblemático que estamos de cara al mar, en el lugar más importante creo yo de nuestro frente costero y para nosotros junto con todos ellos, cada uno de todos ellos que ven ahí son 22 personas más todos los informantes estuvieron pintando, estuvieron tratando de hacer de su granito de arena venir un sábado, venir un domingo le pusieron un montón de garra y la verdad que bueno yo hoy estoy de paso, bastón también pero hay un trabajo de una gente que toma que a veces cuando decían que... o yo escuchaba en realidad que no, los municipales, esto, el otro realmente les puedo asegurar que hay muchos municipales con mucho orgullo que les ponen una garra tremenda y que realmente piensan y quieren Necochea y que atienden al turismo de una manera increíble y ellos son gran parte así que les pido un aplauso enorme a ellos cuando hace un año y pico aproximadamente decidimos que por esas cuestiones que tiene la administración pública el concesionario del lugar tenía que dar un paso al costado porque no cumplimentaba gran parte de lo que tenía el pliego por delante realmente fuimos bastante, en la opinión pública bastante castigados en algún momento por tener algunos meses todo lo que era un emblema para nuestra ciudad en particular para nuestro frente costero sin alguna actividad determinada y cuando empezamos de a poco a decir que realmente el destino final no va a ser una concesión sino un lugar donde nosotros pudiéramos atender a los vecinos en la villa balnearia a los turistas que nos visitaran poder cambiar las condiciones en las cuales trabajaban y magnificábamos nosotros al ente la opinión pública fue cambiando y los vecinos de la playa vieron que se empezó a tener movimiento que se empezó a cambiar la estética que se empezó a mejorar el lugar y ahora está inaugurando esta sede del ente del turismo la sede central en el cual como ven las comodidades que tenemos para la gente que labura todos los días representándonos pero también para la persona que viene asesorarse que es lo que pude hacer a lo largo de su estadía en Necochea me parece que es un orgullo para todos nosotros y si sumado a las oficinas centrales del ente le ponemos en valor que a partir de marzo vamos a tener oficinas descentralizadas del municipio algo histórico para la playa que nunca pasó en la villa balnearia que los vecinos del lugar puedan venir a pagar sus tasas que puedan venir a hacer trámites creo que coronamos lo que es realmente un anhelo y